Estoy en comunicación con mi amigo el expresidente de la República del Perú y expresidente del Congreso Manuel Merino de Lama Manuel muchas gracias por hacer esta entrevista muy amable como siempre Gracias Juan, en primer lugar agradecer la oportunidad de estar en tu programa, un saludo cariñoso a los hermanos bolivianos y argentinos y peruanos que te ven de manera permanente y estamos aquí para poder compartir las últimas preocupaciones que tenemos todos los peruanos por los problemas internos del país y por los problemas de Sudamérica y del mundo entero Siempre es importante que un jefe de Estado viaje al exterior Dina Boluarte viajó a Estados Unidos pero le mintió al Congreso para conseguir la autorización dijo que iba a tener una reunión bilateral con el presidente Biden y lo único que hizo es subir unas escaleras unas gradas junto a él y no hubo una reunión bilateral entre ambos presidentes ¿Qué opinas al respecto? Bueno, en primer lugar yo he sido un crítico que el Congreso de la República haya digamos este reglamentado con una ley orgánica un artículo de la Constitución para permitir que el presidente de la República pueda de manera virtual conducir el país eso lamentablemente se dio así ya la presidenta ya va me parece por su cuarto viaje al extranjero lamentablemente los viajes que ha hecho la señora Dina Boluarte son viajes que los está utilizando para lograr hacer entender al mundo que ella es la presidenta del Perú y en realidad no se da cuenta que lo que ella tiene que buscar en sus viajes hacia afuera es que el Perú sea atendido que pueda firmar convenios que pueda firmar alianzas que vaya en el marco estrictamente de poder enfrentar la problemática interna que tenemos algo beneficioso para el país y no para ella definitivamente yo creo que este viaje que ha hecho Estados Unidos como el viaje anterior que hizo Europa son viajes que lamentablemente no son positivos para los problemas que tenemos internos peor aún cuando ella hace declaraciones públicas en extranjero que la ciudadanía peruana las escucha y realmente es todo el contexto diferente los problemas que tenemos internamente de la inseguridad ciudadana no los hace notorios cuando en realidad la policía nacional lo que necesita es un presidente de la república que los empodere un presidente de la república que recoja pues la necesidad logística las capacitaciones las actividades que son propiamente del ministerio interior que la policía nacional necesita que incremente los exámenes de ingreso a la policía nacional que reaperture las escuelas que ha cerrado pero eso lamentablemente no lo está haciendo más bien sale hacia afuera en una coyuntura difícil del país donde más son críticas las que recibe y eso creo que no le está haciendo nada bien a su posicionamiento que había tenido primero internamente en el país y luego en el exterior una cosa que también llama la atención desgraciadamente yo conozco la realidad del Perú viví mucho tiempo ahí Perú era un país tranquilo quizás con hechos de inseguridad como podía pasar en cualquier lado y hoy es un desastre de inseguridad ciudadana vienen bandas extranjeras y ponen en su sobre la tranquilidad de los peruanos tú que eres representante de Tumbes ya que fuiste tres veces congresista por aquella región fronteriza con Ecuador ¿cómo se deben reforzar los controles fronterizos y sobre todo aplicar una ley migratoria severa que cuando un extranjero delinque hay que deportarlo y se prohíbe la entrada para siempre al país ahora lamentablemente esto no ocurre bueno lamentablemente el señor Vizcarra y el señor Pedro Pablo Cusisti dieron una apertura al ingreso de extranjeros especialmente venezolanos y colombianos y lamentablemente eso ninguno de los mandatarios posteriores ha querido limitarlo y eso nos ha dado como consecuencia que ya tenemos una situación invasiva por parte de colombianos y en este caso venezolanos pero que son estrictamente que vienen no a querer sobrevivir no a querer hacer una vida de oportunidad para ellos sino más bien han venido también incluidos digamos en esa buena gente mala gente que son lamentablemente delincuentes que han querido implementar o están queriendo implementar bandas organizadas que lamentablemente han puesto en preocupación a la ciudadanía en general que han puesto en peligro a la ciudadanía en general ya el día de ayer varios de las instituciones educativas en la capital de la república por las amenazas que han tenido de estas organizaciones criminales han suspendido las clases presenciales y se han convertido en las clases virtuales o sea nos está ganando la delincuencia a la tranquilidad ciudadana muchas de las personas tienen antecedentes en Venezuela y en Perú hay una embajada venezolana ¿por qué no se consulta se hace gestiones con la embajada y con los diplomáticos venezolanos para resolver esta situación y que también se hagan cargo de sus compatriotas que hacen hechos delictivos? porque lamentablemente la señora Vizna Boluarte está prácticamente copada por ministros que son incapaces no la totalidad de los ministros pero varios de ellos que los han puesto quizás por poder pagar digamos convenios o poder pagar de repente algunos compromisos que ha asumido la propia presidenta y tiene gente que se ha demostrado en los hechos que no han tenido capacidad de poder ejercer un trabajo profesional del señor Vizcarra del propio señor Sagasti de la señora Keiko del propio señor este César Acuña tiene gente del propio Perú Libre en consecuencia es un pan con mango como decimos nosotros y eso lamentablemente lo que tenemos es una desgracia en la actitud que necesitaba ella un refuerzo que le pueda ayudar y el trabajo que hizo el premier el señor Otárola en algún momento fue positivo en algún momento le ayudó pero ya todo tiene un tope y el reciclo o el cambio de los ministros el propio cambio del presidente del consejo de ministros es positivo para poder de una u otra manera oxigenar su gobierno la señora Dina Boluarte al contrario el señor Dina Boluarte se ha estancado con este tipo de ministros que algunos de ellos ni siquiera tienen digamos el expertiz como por ejemplo en agricultura ha puesto un abogado entonces no es posible que un sector tan importante donde se trata de la producción nacional donde se trata de la garantía de la seguridad alimentaria tenga un ministro que no conoce el sector Me acuerdo pero ya tu mala tuvo la inteligencia quizás una de las cosas más inteligentes que hizo convocar a expresidentes a Toledo y Alan García ¿tú piensas que tendría que conformar un consejo de expresidentes de la república para asesorar en calidad de adhonoren a la presidente Boluarte porque la experiencia de ustedes sirve tanto lo positivo como lo negativo bueno habría que ver cuál es la si bien es cierto es un tema inteligente que podría funcionar también es cierto que tenemos que analizar que en el caso de Perú creo que de los expresidentes estamos digamos con lupa podríamos estar dos uno dos no vemos más el resto están procesados por actos de confusión que lógicamente creo yo que se han arrimado y los únicos libres Sagasti Vizcarra y tú que si bien hay diferencias ideológicas entre los tres por ahí podrían aportar alguna idea a un gobierno que no se le cae ni una idea con la diferencia de que el señor Vizcarra está en una investigación que lamentablemente no se siente el actuar del ministerio público ni del poder judicial igual el señor Sagasti también está en una investigación por los actos irregulares que se cometieron durante sus gobiernos entonces pero creo que es una alternativa positiva de poder hacer una convocatoria al menos para que le ayude de repente algún cambio de actitud a una determinación que lo que le va a ayudar es a culminar su gobierno y no ir a hacer repartijas con el propio Congreso de la República para poderse mantener hasta el año dos mil veintiséis eso le está haciendo daño a la democracia en el Perú y eso lamentablemente va a terminar con que políticamente vamos a fracasar los partidos políticos políticamente va a fracasar en este caso el centro y la derecha o el centro de derecha o el centro de izquierda ¿por qué? porque esa desazón ese descontento de la población de manera general donde no ve solución a esos problemas donde empieza a ver que empiezan a sacar leyes que más bien son para poder generar impunidad en los actos de corrupción que se han desarrollado en el país pues eso entramos en más desánimo ya vemos por ejemplo en la famosa ley Soto se ha beneficiado el señor Vizcarra se está queriendo beneficiar al señor Ollantumala se ha beneficiado el señor Serrón se ha beneficiado el propio señor Soto y así sucesivamente seguirán beneficiándose en el vencimiento por las investigaciones lentas que tiene el Ministerio Público del Poder Judicial mientras nosotros estamos viendo que los acontecimientos que vienen sucediendo en el país que le están generando impunidad a estos personajes que nos han prácticamente robado la plata de todos los peruanos pues yo creo que es un hecho que en contubernio entre ejecutivo y legislativo no está ayudando la gobernabilidad y no está ayudando que el país salga adelante y podamos superar esta crisis que ha sido reconocida por el propio Ministro de Economía sin que haya una mínima actitud de la señora Presidenta de la República de hacer una renovación de gabinete para que la ayude en su propio gobierno Muchísimas gracias muy amable como siempre que viva el Perú Un abrazo Juan y adelante y adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video